Música Buenos días turis, ¿cómo están? Hoy amanecí con una rabia Una rabia intensa por culpa del animalito El animalito mío se llama The Buster ¿Qué sabe lo que hizo? Perro malo Eres un perro malo Anoche se volvió loco Lidra, se volvió loco Sacó la basura Porque la basura sale todas las noches Pero anoche no salió Rompió toda la basura Y orinó en los muebles Pero abajo, pues Marcó los muebles Uy, qué Él sabe lo que hizo Está ahí con una pena Mírenme, qué dolor, qué dolor, qué pena Buster, perro malo Sí Cualquiera lo compra Y yo voy de salida A trabajar Hoy es día de trabajar duro Y de pasar calor Voy así en franelita Para no pasar tanto calor Y es muy tempranito en la mañana Y apenas sale el sol Hay un poquito de claridad nada más Anoche llovió Casi toda la noche Qué rico Pero es como estarán las calles Espero que hayan bajado Acuérdense que cuando llueve Es un río Un río Sonan campanas de algo No sabía que por qué sonaban campanas Bueno, este es un río Todo un río Sale un río Ay, qué linda es Barcelona Así que Me voy a trabajar Tenía rato que no grababa Tuvimos que venir a hacer unas tomas Que no quedaron bien Así que nos retomó Y estamos en el calor intenso Mejor me salgo de aquí, ¿verdad? Sí Mis oídos Si estamos en el calor intenso Pues haciéndolas tomas otra vez Ahora vamos a hacerlo El montaje de los camiones Y listo Nos vamos Para la casita Al mensaje Ya llegué a casa con bastante sueño Mi esposo se fue a dormir Pero es que tenemos que salir ahorita Vamos a ir al centro Pero el clima está para dormir Pero tenemos que levantarnos a trabajar Tenemos que ir a Tenemos una lista de cosas Prioritarias que hacer en el centro Y mi esposo se acostó a dormir Yo no puedo dormir así Para que no tenemos que ir No, me gusta dormir Y levantarme en el tiempo que me tengan que levantar Tal vez sean 10 minutos 5 minutos 4 horas Pero yo mismo me levanto No me gusta despertarme Es más Yo coloco el despertador Y despierto antes del despertador Ya que a usted se le quedó La pelota de bajón Así Y ustedes que tal Ustedes que tal Voy a llevar mi almuerzo Porque yo no almorcé Con la dieta No estoy comiendo arroz Hicieron risotto No puedo comer arroz Pero mi arroz Se lo voy a dar A una persona necesitada Actívense con el Hashtag Turis Tómenle una foto De una comida Un desayuno Un almuerzo Que ustedes puedan preparar Con mucho amor No una sobra No Una cosa que ustedes Preparen con mucho amor Y se lo den a alguien necesitado Puede ser desde cualquier país De lo poquito que tenemos Vamos a dar Porque eso nos hace Mejores personas Y el cambio del mundo Comienza con nosotros mismos Unas caricias de pelo Así Así Pelo con pelo O sea que No, no, dejen la nariz Vale, así, así A él le gusta así El pelo que me acaricia El pelo de colores Que me acaricia Buster Vamos a echar un baño Fin de semana Creo que tengo El domingo libre Creo No estoy seguro Buster Yo creo que el domingo Estoy libre Sí, mamá Y vamos a echar un baño Sí, porque ya tú estás De corto pelo Hay que echarte un baño Y para ver Miren las uñas Miren sus uñas Ya no se ven Sus uñas corticas Y miren, miren, miren Pero las de atrás largas Porque no se deja cortarte Muerte Se me enredó el bicho Se en el pelo Te voy a dar, Iván Me vas a dejar calva Sí ¿Qué? No, Val Me vas a dejar calva Estamos aquí otra vez A ver que hay al viento Hola, Iván Tú nos ha saludado hoy Hola Vamos, caminar Miren La humedad está No sé qué proporción Pero hace calor Hace calor Pero está nublado O sea, es humedad La humedad debe estar Bárbara Es lo malo de este estado El calor intenso Mira, aquí ven los huevos ¿De qué? Ah, no, no, no No, 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 no No, aquí sí veo Pregunta si ven los huevos Diga buenas tardes Puras cosas viejas Miren cómo es este centro comercial Antes este era uno de los centros comerciales Más concurridos Con más tiendas Y era súper cool Pero ahora es así Esta es otra tienda Y esta es otra tienda Está completamente vacío Y solo Pronto, pronto Todo esto estará lleno Y volver a ser lo que era antes Yo lo creo Yo lo creo Y bueno Si existe todavía Aquí veníamos cuando no teníamos internet ¿Te acuerdas? Aquí No me acuerdo de ese lugar Sí, claro que sí Hace mil años que no vengo Hace mil años que no vienes Pero Aquí yo te traía ¿Está full? No, no, no Creo que aquí veo que solo hay uno Bueno Aquí veníamos nosotros Yo lo traía cuando estaba chiquito Es que este centro comercial Era lo máximo Ahora no Por ejemplo He venido tres veces Esta tienda está cerrada Quiere decir que esta tienda ya no existe Y esta aquí es una peluquería Yo me acuerdo esta peluquería Y ahora no es nada Ver pronto No importa lo que no es Ahora viene lo mejor Ahora viene lo excelente No importa lo que no es ¿Qué le pones? Chocolate y azúcar 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 Nada más Está bueno Uy, qué rico Guau, se ve delicioso ¿Qué estás viendo? Vamos a ver ¿Qué ves? ¿Qué queda? Ah, hay que cancelar ¿Tú vas a cancelar? Vamos a cancelar Hay coli... Ah, no Tú lo probaste ya Guau, mira Mira, y me está vendiendo De la tala De naranja La dos naranjas ¿Sí? Sí Vente Mira, a ver Le brindo, brindo Yo brindo No, está seco ¿Qué apagó? Ay, ya mal Pero qué estrés Un hombre Está tranquilito Parece que estamos en el centro Y el centro es un poquito inseguro Porque quiere salir rápido de aquí Pero estamos con Dios ¿Qué te sirvo? Ya, así Y viene el muchacho Qué fino Estoy aquí pensando Si les grabo en vivo Si hago un en vivo ahorita Porque El internet está De peluchín Está espectacular Y no sé si les hago un en vivo ahorita Vamos a ver Vamos a ver Como Es que tengo que editar El vlog de Mañana viernes Y el del domingo Y pues No entiendo ¿Cómo les explico? Este es el lunes ¡Feliz lunes! Este es el del lunes Les digo como fue en el plebiscito Y No sé El domingo quiero transmitir en vivo Pero creo que lo voy a hacer Por Vía Instagram Aunque ustedes no van a ver Por eso que quiero conectarme en vivo Para decirles que creo que es por Instagram Porque no voy a poder Por Por YouTube No creo No creo Es más difícil por YouTube Que por Instagram O O le subo historias en Instagram Y para mí es más fácil Que 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 transmitir por YouTube Como va a estar en la calle Y no sé A veces el internet De De datos Es medio Y no sé Que iglesia Entonces voy a buscar Que iglesia Están más cerca La gente que vive cerca De la iglesia Debería liberar el wifi Ah Miren Este Que no les conté El sitio ese Donde estaban Un poco de televisores Radios Y cosas raras Que estaban Viendo venezolanas de televisión Siempre están viendo Venezolanas de televisión Es el único canal que ven ahí Pero no son chavistas Ellos Ok No entiendo Ellos se protenden ahí Creo que es el que mejor se ve Algo así O el único que agarra Ese televisor Y porque Una de mis Movistar TV se dañó Y entonces Ellos me lo repararon La otra vez que se dañó Ella va a ponerlo así A ver Aquí La otra vez que se me dañó Pues ellos me lo repararon Y Y lo hicieron muy bien Y yo estaba contentísima Con eso Eh ¿Se acuerdan? Los que me siguen El año pasado Saben Que estafa Movistar Se recalientan Los decodificadores Hasta que se queman Y no sirven Nosotros le tenemos Fan cooler Después que los repararon Porque se recalienta Se queman Y no sirven Ya murieron Y entonces Nosotros le pusimos Fan cooler Y resulta que Ahora no es que se quemó Sino es que Perdió El 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 Harvard El No sé Tengo que llevarlo Al propio Movistar Y eso es Una tortura No en serio Es horrible Es horrible llevarlo Pero me toca Me toca ¿Qué va a ser? Porque el otro cable No lo voy a pagar Hasta ¿Se acuerdan Que les dije ayer De Inter? Súper costoso No, no, no Yo no tengo Mora pagar eso Ahorito pago Por los dos Deco Pago Mil Ni dos mil Bolívares Ni una galleta Cuesta eso Y por el Inter El cable 12 mil 913 mil Bolívares Porque tiene Internet Y El Internet No sirve Nunca hay Nunca hay Entonces yo dije No Tengo mi Internet Cantebello No tengo Porque está pagando Dos cables Dos Internet No tengo Pero como no está Mi nombre Sino nombre Del que era dueño Del apartamento Pues no lo puedo Suspender ¿No? Así se quedó No puedo decir Quítenlo Mira yo dije Mira para que quiten El servicio No, no se puede Pues No se puede Porque tiene que venir La persona Y como la persona No vive en el país Y bueno Se tendrá esa deuda Externa Ahí Porque ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada Acaba de terminar Un en vivo Súper largo Voy a cenar Y dijeron Que cocina rico Bueno Voy a cenar Light 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 Guadita No, mire Light Pizza Pero De pan De pita Mira que flaquita Pan árabe Señor Bendice estos alimentos Multiplícanos Danos más Para bendecir A otras personas Amén Si Yo voy a despedir el vlog Pues Estuve hablando bastante Ya La lengua se me cansó Y que este vlog No lo ven el lunes Este vlog Lo ven el día domingo Y como lo ven el día domingo Por favor Eh Les voy a pedir Que me agreguen Al Instagram Aquí les voy a poner Mi Instagram Aquí les voy a poner Todos mis datos Por favor Agréguenme Para que estén conmigo En vivo En el plebiscito Eh Vamos todos a afirmar Eh Que no queremos Tanta cosa mala Y que queremos Cosas buenas Para nuestro país Y que el mundo Vea que el 80% De los venezolanos Estamos en desacuerdo Con que maten A la gente De los bordes nacional Que nos quieran Imponer una Constituyente Y Muchas cosas más Así que Yo los quiero ver A ustedes Allí Apoyándome Dándole dedito arriba Porque eso riega Por el mundo Y Ir Retuiteando Y Y todo Por favor Todo lo que yo ponga Ustedes digan Sí, sí Miren, miren Por favor Y que si conocen Algún venezolano En sus países Y tienen un amigo En México En Ecuador En Perú En Chile En Argentina Este Ya les voy a No sé cómo hacerles Para ponerle Los sitios Donde pueden ir A firmar Y A estampar su huella Por el cambio En Venezuela Este es el tiempo Este es ahora Y que no les dé No digan que Ay, eso es una tontería En realidad No es una tontería Esto Siento yo Que es el cambio Que nosotros merecemos Gracias por ver Y nos vemos En el próximo vlog Que es mañana Mañana no Sí, mañana 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 nos vemos En el próximo vlog Mañana el lunes Para ustedes Hoy es domingo Chao Estoy aquí comprando Una cremante Brasilera De la grande Cuesta 16.500 dólares Chau 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 ¡Gracias!